No tanto en mi sitio, te digo tanto triste, triunfo con todo el que mintió Pa' que si no, no admitió, pero la traigo muerte Pa' que se me fue cuando fumé mi primer verde Cuando salí a la calle buscando billetes verdes Cuando se deje grato, mi sueño casi se pierde Así le dije, vuelve, ven a casa abrazarme Te cueste pa' creerte, ni tú pa' traicionarme Que si te fallo el karma, pa' por mí a cobrarme La vida es tan gordita como para perdonarme El tiempo dando vueltas, nadie va a joder conmigo Si el pasado frío, mi sombra ha sido testigo Mantengo siempre oscuro, por eso es que me distingo Nosotros extrañamos cuando llueve en un domingo Cuando llueve en un domingo Por eso es que me distingo